La Comisión Nacional Bancaria y de Valores desvinculó a la Caja Libertad Servicios Financieros del tema de Oceanografía y argumentó que no se encontraron indicios de lavado de dinero. Luego de una revisión que inició el pasado 25 de febrero, se concluyó que la caja tiene una operación estable, cumple con los índices de liquidez e índices financieros adecuados para garantizar la seguridad a los ahorradores. Además se informó que existe un órgano vigilante para prevenir que haya posible lavado de dinero en la financiera, algo que no se ha encontrado en la revisión. En la revisión que hicimos de esa correcta implementación, encontramos que están adecuadamente implementados esos controles que tienen además las instancias para vigilar esos controles y su correcta función. En total son 1.700.000 usuarios que mantienen sus ahorros en la caja, que tiene presencia en 23 entidades del país, donde desde la Comisión Nacional Bancaria se vigilan sus ahorros. Entonces no es una caja que nos preocupe por los índices financieros, pero sí es muy importante mandar el mensaje a todos los ahorradores, que no son pocos, son casi 1.700.000 personas que tienen ahí sus ahorros, que sus ahorros están siendo vigilados todos los días. Con esto se garantiza que el dinero de los socios se encuentra estable y la financiera opera sin irregularidades. Alejandro Nieto, Noticieros Televisa.